Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Queridos conspiradores, conspiradoras. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué les parece si el día de hoy hablamos de las calles de México? Y no solamente de las calles de México, sino también de los monumentos de México. Porque finalmente nuestras calles hablan de nuestra historia. Yo creo que esa parte no hay que desconocerla. Tenemos una calle que es la calle Independencia, que es muy delgadita, muy pequeñita. Tenemos la calle del Paseo de la Reforma, tenemos la calle de Avenida Juárez. ¿Insurgentes? Insurgentes, bueno, Insurgentes, que mide 20 kilómetros. O sea, Insurgentes es una maravilla. Pero no tenemos una calle Porfirio Díaz, ¿no? Sí hay. Sí, pero es muy menor. Es el coronel, el hijo de Porfirio Díaz. No es el director. Exacto, atrás. Pero en San Jerónimo hay una que se llama Porfirio Díaz. Igual es dedicada a Porfirito, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Bueno, pero en fin, lo que quiero decir es que es hora de que hablemos de las calles de México porque es hablar de nuestra historia. Claro, y lo que caemos mucho en la tentación es de romper esa historia. Nos da por ser desmemoriados. Y no sería la primera vez que un gobierno o un político en el mundo o en México quiere utilizar el nombre, la nomenclatura de las calles para promover algún proyecto político. Eso es más viejo que el hilo negro. La idea de poner el nombre de las calles es una idea medieval, como todos sabemos. Cuando de repente las ciudades fueron creciendo y tuvo que ponerse nombre porque si no, no sabías cómo llegar. Y se pusieron nombres de los oficios de aquellos que estaban en esas calles. Y eso se repitió en México. En el centro de la ciudad, plateros, mineros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se fueron haciendo homenajes y es ahí donde empieza el verdadero problema. Es que el problema es cuando tratas de juntar una visión de la historia con cambiar un nombre de la calle por razones que podrían ser de otro tipo, ¿no? Quizá para precisar más algún movimiento histórico. Pero cuando metes ideología por un lado para cambiar, para mover monumentos y todo eso, ¿qué es lo que vamos a platicar? Creo que ahí sí ya la puerca torció el rabo. Ese nombre bonito de calle. ¿Dónde vives? En la puerca ya torció el rabo, número cuatro. Salud. Alto. Alto. Bis. Bueno, sí, tenemos efectivamente la calle de López, que quién sabe qué quiere decir la calle de López, pero tenemos una calle de López. Tenemos, sí, el monumento a la revolución, aunque no esté exactamente en el paso de la reforma. Tenemos el monumento a la independencia. Tenemos el monumento a la Diana Cazadora. Tenemos la estela de luz. ¿No? Tenemos el monumento... La suave y crema. O teníamos, que no sé ya cómo quedó el monumento a Colón. Este, y bueno, y calles, sí, con el paso de la reforma, que no podía tener un nombre más glorioso, más importante, más justificado, ¿no? Pero antes teníamos también la calle de... Niño Perdido. Niño Perdido. Hoy, Lázaro Cárdenas. Hoy, Lázaro Cárdenas. O Eje Central. O sea, ¿qué le llamas Eje Central? Era tres secciones. Niño Perdido, que era la que va desde... Llegaba desde más o menos donde está el viaducto, a Salto del Agua. Luego, San Juan de Letrán, que era de Salto del Agua a Madero. Y luego, Juan Luis de Larcón, que era de Madero a Tacuba. Toda esa parte tenía tres nombres. Y ahora todo, desde más atrás, desde la del Valle, o más atrás, está el Eje Central, Lázaro Cárdenas, horripilante nombre, por cierto. Horrible. Y lo que estabas diciendo al principio, Benito, es que, bueno, primero que nada, las calles se empiezan a nombrar por ubicación, por urbanismo. Y después, me parece muy correcto que para festejar algo, para conmemorar a alguien, se le pone la calle en honor a. Donde ya entra con calzador el quitarle, digamos, porque vamos a poner de una vez el debate en la mesa, ¿por qué quitarle a Puente de Alvarado el nombre que es antiquísimo? Creo que es el más antiguo, la calle nombrada más antigua de la ciudad. Por un hecho histórico, vete tú a saber si sea cierto que brincó o no brincó, Alvarado en la retirada de La Noche Triste, pero esto no lo digo yo, lo dice el maestro Matos Moctezuma, ya es un hecho histórico y por ello debería quedarse, porque no es que le estés haciendo honores a las matanzas o a la figura de Pedro de Alvarado, sino es parte ya de la memoria de la ciudad. ¿Qué opinan? Sí, es un tema complejo, sin lugar a dudas, que tiene que ver con ideología y tiene que ver con fórmulas. ¿Quién decide la nomenclatura de uno de las calles? Ahora la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero debería ser... Un consejo. Exacto, y por votación y con ilustres que digan, yo creo que esta calle... ¿Por qué no? O sea, ¿en qué calle vives? ¿Te acuerdas que existía alguna vez...? ¿Cómo se llama tu calle? Mi calle es Avenida San Fernando. ¿Y estás contento? Feliz, yo vivo en Ferrocarril de Cuanavaca. Pero es un nombre histórico. Ese ferrocarril es más viejo que... Es Arraigo, es Arraigo y es pertenencia. Y Avenida San Fernando, siempre ha estado ahí, Avenida San Fernando. Es Arraigo, me encanta. Reforma. ¿Tú? Yo, sí, yo, en Paseo de las Palmas. ¿También? Y tiene una historia urbanística. ¿No? Perdón, perdón. Si es a Pinchón. No, a ver, Paco. No, ¿por qué? Porque tiene que ver con unas palmeras que trajeron en una época que hicieron lo que fue... Los indianos. No, no, los heights. Las Lomas es un... Las Lomas Heights. La avenida de las Palmas. Pero esa era la de las Lomas. Es urbanismo, pero es urbanismo. Es la historia de la réplica que quiso hacer México de una colonia norteamericana como Hollywood, como me explicó. Sí. Tiene una parte bien padre. Y para sacar a las palmeras de Palmas, hubo que... Bueno, ya estoy hablando. Que fue fundamentalmente el esposo de... De Antonieta. Que él fue el que hizo las Lomas Heights y es el que llevó a las palmeras a esa calle. O sea, ¿vives en Lomas Heights? No, nadie es perfecto. Hay nombres de calles maravillosas. Mar de la crisis. Zopilote mojado. Zopilote mojado. Me parece una joya. Yo... Y los nombres de las calles de vieja... Eso los acabas de inventar. ¿Dónde está Zopilote mojado? Zopilote mojado está en Tlalpan. Tú que eres de ahí. No. Te lo juro. Sí. Pues qué bonita. La ubicación exacta. Pero yo aquí creo que hay dos cosas. O sea, claro. El nombre de una calle te puede dar el sentido. La calle de La Palma en el centro histórico ahí que es paralela creo que a Motolinía y todo eso. Era porque había una palma. Entonces todo decía, está en la calle de La Palma. Y así se fue quedando. Pero cuando ya metes ideología para cambiarlo, por ejemplo, a mí esto... Villa López Portillo. Villa López... Bueno, para empezar, presidentes o gobernantes vivos, cero. Ahí sí. Yo tampoco es especial. No tendría que haber nadie, nadie vivo. Es mi adulto Miguel Alemán. También. Bueno, no debió de ser. Ahora, en la época colonial, que se dedicaban la calle de madereros, de plateros, o lo que sucedió, el niño perdido, o lo que sucedió, el ahorcado... Barranca del muerto. Barranca del muerto, el indio triste. O sea, es una tradición que responde a la forma de vivir y al entorno. Cuando ya metes eso con calzador de controversias y personajes que además están vivos, qué cosa. A mí no me parece que eso sea una cosa linda. A mí me parece que eso es lo que hay que criticar hoy en día. Que la ideología pueda más que el peso de la historia de la ciudad. No la historia política, no la historia social. ¿Por qué no dice la calle Pedro de Alvarado el matador de indios? Pues no, es salto, es el puente de Alvarado. Por una cuestión que además es más leyenda, porque al parecer ni era posible que saltara como lo hizo, como con una garrocha, etc. Pero este asunto de meter todo con calzador, como dice Isabel, a que todo cuaje como si fuéramos la vieja Tenochtitlán, me parece verdaderamente absurdo. Y no viene al caso, porque además este año tampoco se conmemoran los 700 años de la Fundación de la Ciudad de México. Entonces, insisto, es ese discurso ideológico de mi historia oficial es la que vale, es lo que quiero hacer y quiero cambiar. Ahora llamémosle a esa calzada México-Tenochtitlán. Y luego llega otro jefe de gobierno u otro presidente y dice, no, ya no quiero que se llame así. Ahora quiero que se llame de la otra manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno que llega al poder va a cambiar el nombre de las calles. Ya sucedió, y ya sucedió en el centro histórico. Pero rapidísimo, en la época del porfiriato se les cambian los nombres, no nada más se destruye, se cambian los nombres. Y después con Vasconcelos las calles deben de ser repúblicas. República de El Salvador, República de Cuba, y también pierden importancia y la gente ya no la sigue reconociendo. Yo creo que si le cambias a Puente de Alvarado, la gente le va a seguir llamando Puente de Alvarado, porque es una ya tradición, está muy arraigado. ¿Quién sabe por qué Vasconcelos se llamaba la calle de Plateros y que después fue calle de Madero? También. Entonces ya, con el tiempo, pues sí, la gente así mira a Madero y ya nadie se acuerda de Plateros. Pero hay como ocurrencias, no lo comentábamos en el corte, Alejandro, que Pascual Ortiz Rubio cuando quiso que no trajeran regalos, un Santa Claus, sino que fuera algo más mexicano. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Perdón, ¿quién le escribió una carta a Quetzalcóatl pidiendo sus regalos? Pero ¿sabes por qué? Nadie sabía escribir Quetzalcóatl en aquella época. Pero yo creo que lo importante, fíjate, ahí tengo un ejemplo que me parece muy relevante. El centro histórico de Cuautla. El sitio de Cuautla es en 1812 y en 1823, ya consumada la independencia, juntan a gente que hubiera combatido en el sitio de Cuautla y entre toda esa gente que va sobreviviendo, van llamándole a cada una de las calles de acuerdo a lo que había sucedido ahí. Entonces, por ejemplo, tú hoy vas al centro histórico, me imagino que tendrá una nomenclatura más moderna, pero se llama, por ejemplo, la calle del Capitán Boyás sin cabeza. ¡Wow! Porque ahí un capital realista le vuela la cabeza a los insurgentes. Otra, los inhumanos yedras, que eran dos hermanos realistas que eran inhumanos. La humana costeña, que era una mujer que se dedicaba a curar a los heridos. Defensa del agua, angustias de calleja, pesadilla de calleja. ¡Qué bonito! Entonces, imagínate que llegara, no, como hablan del Capitán Boyás, no, le vamos a poner a este Hermenegildo Galiana. Claro. Le está rompiendo una tradición que, cuando menos en ese sentido, ya se van a cumplir 200 años de que se puso al centro de Cuautla esos nombres históricos. Y subsisten esos nombres hoy. Sí, y subsisten. Pero además, es lo que estás diciendo justamente lo que va a pasar con Puente de Alvarado, porque el hecho, dice Mactos Moctezuma, es el triunfo justamente de Tenochtitlán sobre esos españoles. Es una derrota. Salen de la Ciudad de México, es la noche triste. Uno de ellos tuvo que brincar, si es que fuese real. Bueno, Bernal Díaz del Castillo dice que no lo cree... Que él no lo vio. Que él no lo vio y que además era un poco difícil, porque era muy hondo donde estaban en ese momento. Y el otro capitán dijo, sí, sí, brincó, porque nos dejó morir solos. Pero, o sea, es una parte de la derrota. ¿La graciosa huida de Pedro de Alvarado? Bueno, pues es una derrota y finalmente la historia ahí está. Y la noche triste también es parte de esa derrota y es parte de la historia de ese encontronazo de mexicas y españoles. A ver, me quedé pensando que hay que romper el canon y el pacto. ¿Cuántos nombres de mujeres ilustres de este país tienen un nombre calle? Muy pocos. Que fue lo que sucedió el pasado 8 de marzo, que en muchas simbólicamente cambiaron los nombres. Creo que ese es un ejercicio que podríamos hacer para, por lo menos, emparejar un poco los cartones. Este día, por ejemplo, cambiar el nombre de la calle Isabel la Católica. Sí. Perdón. Esa encantadorísima mujer. Sí. ¿No? Que expulsó a los judíos. O sea, y que trajo la Inquisición. Que trajo la Inquisición. ¿Sabes qué? Isabel la Católica, por favor. Bueno, a mí me parece un personaje que, con cosas terroríficas, pero también es un personaje que... Bueno, sí, pero... Que está ahí. Sí. A ver. También está ahí. Es su función misógina, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver. No, yo lo que quiero decir es... Isabel la Católica. Isabel la Católica. Unifica para su proyecto. Sin duda, en España tiene un... Bueno, tiene una importancia. No estoy justificando lo que hizo, porque sería verla con ojos actuales. Y en ese momento no lo vamos a... Pero en ese momento tampoco se le puso la nombra a la calle, ¿eh? Ojo. No, eso es del... Eso es del... Por eso. Hay quienes dicen que fue en el 9, como una manera de congraciarse con España. Yo soy de la idea de que fue en 1892, en el cuarto centenario del descubrimiento de América. Pero ahí sí... Claro. Habría que buscarlo. Y que lo corona el Casino Español, que ahí está construido. Entonces, bueno, ok, ok. Lo que pasa es que cuando debes quitarle a una mujer... No, pero... Pero a ver. Es que, sí, también tendría una cierta lógica. Isabela Católica. Antes era... Esa calle era San José del Real. Uh-huh. Pero es igual, por ejemplo. Fíjate qué bonitos nombres tenía lo que hoy es Allende y su continuación en Bolívar. Era la calle del Factor... O era, no, Don Celes, la calle del Factor, Vergara y Colisión Nuevo. Todas esas calles forman lo que hoy es Allende y luego del 5 de mayo es Bolívar. Eh. Yo cambiaría Isabela Católica por Sor Juana. Por ejemplo. Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora ya... Para mí es la... La mejor escritora que ha existido. Pero, ¿sabes qué? Yo ya no tocaría... A ver, dije... Bueno, es que somos un pueblito. Sí. Y tenemos 8 calles. Para lo que es la ciudad... O sea, le voy a... El segundo piso Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Segundo piso México-Tenochtitlán. Bueno, tuvimos la oportunidad y los tres poetas. El puente de los poetas. Claro. Tres poetas. ¿Por qué no mujeres? Pellicer. Pero de todas maneras... Sí. Fíjate. Fíjate el otro. Y... Ahí nadie menciona... Voy en la avenida de los poetas, Octavio Paz, Pellicer y no sé quién. Está en la biblioteca. Voy en la avenida de los poetas. Fíjate cómo también la propia... Copia, el uso... Los usos y costumbres que llevan a... Sí, estoy tomando la avenida de los poetas. Te aseguro que el 95% de la gente no sabe quiénes son los poetas. El tercero no es José Agustín. No, no. No, no era poeta. Ok. Está... Es la era de Pautla. Deberían tener un nombre José Agustín en Pautla. Oye, no, pero quitarle San José del Real... También responde a una vida colonial, responde al quinto real y responde a lo real del royalty. Por eso está ahí. Ahí... Entonces no acabaríamos nunca. Me parece tanto un despropósito borrarlo así porque no acabaríamos nunca de ser correctos políticamente. Como diría mi madre, perdón por el asturianismo, pero es un poco paleto. Sí. No, es como... Me gusta, sí. Paleto es una palabra que es como pueblerino, ¿no? No, o sea... Sí, tampoco. Pueblerino, o sea, no somos un pueblo, somos una de las ciudades más grandes del mundo. Pero, ¿verdad que tú decías la calle de Donceles? ¿Qué? ¿Donceles qué? ¿No? A ver, a quien le preguntes qué es Donceles. Y es precioso. ¿Dónde estaban los jovencitos estudiando? Porque ahí estaba la escuela. Sí, sí, los Donceles son esos jóvenes. Los jóvenes, ¿no? Sí, jóvenes estudiantes. El barrio universitario. Claro. Finalmente, ¿no? Sí, qué bonito. Espérense antes de seguir destruyendo calles. Vamos a una pausa. Ay, me gusta mucho. Y bueno, yo traía este ejercicio porque además destruir las ciudades es algo perene en las civilizaciones y en las ciudades. Todo el mundo tiene ganas de destruir. Lo hemos hecho en muchas épocas. Y este ejercicio me gusta mucho de Guillermo Tobar de Teresa, que fue cronista de la ciudad. Y habla justamente cuando la generación liberal de Juárez, tras ganar la reforma, pues se rompe muchísimo patrimonio. También es una posición y es una cuestión política. En fin. Por el churro. Bueno, lo sé. Pero ahí fíjate que yo, en cierto modo, entiendo a los liberales porque la iglesia se inició. Sí. A la iglesia le dieron tres o cuatro oportunidades de, mira, vende tus propiedades y entonces te vas a recibir esto de renta porque eres como un barco hipotecario. Y la iglesia no. Bueno, pero entonces puedes hacer eso. No, hasta que te expropiamos. Y perdón. Lo que no sea para tu culto, vámonos. Claro. Y ahora el urbanismo es un poco como el lenguaje. Está vivo. Yo tenía un profesor, Efraín Castro Morales, que me decía, ¿cómo le puedes decir a la persona que está en su pintoresca, cabaña, choza, lo que sea, que no tenga derecho a la modernidad, a que pavimentes, a la salubridad? O sea, entonces son, el urbanismo está vivo. Pero no dijo pintores, cada vez dijo pinchurrienta cabaña. No, el maestro, no, por favor, no, no, Efraín Castro Morales. Con eso de lo que estás diciendo, perdón, pero hace unos días dieron el premio Pritzker, que es el Nobel de arquitectura. Y se lo han dado a una pareja de arquitectos franceses, que su punta de lanza es no demoler, sino reconstruir a partir de lo hecho. Que me parece muy inteligente, o sea, la reconstrucción, o sea, avanzas, justo lo que estás diciendo, ¿no? Avanzas el futuro, pero conservando el pasado. Yo creo que esa es la tónica, esa es la lógica. Pero es muy difícil, ¿no? Pero no escuchas el pasado. Es más caro, sin duda, pero no quitas el... No, claro, ya hay una conciencia hoy en cuanto al respeto al patrimonio, a los bienes inmuebles y demás. Pero tampoco, es decir, no vas a haber destruido el Palacio Nacional, o la Catedral, o Bellas Artes. Pero hay momentos en que necesariamente tendrás que seguir, por ejemplo, quizá en un momento dado haya que demoler la estela de luz por algo. Porque se cayó en un templo... ¿Dónde hay que votar? Yo le entro. Me parece una de las cosas más horrendas que hay en este país. Yo también, yo también. Pero, sin embargo, es parte de... Ya, es parte de... Pero, por ejemplo, los indios... Yo fíjate, yo soy de la idea, no sé si aquí lo comentamos... Sí, sí, ya no... Sí, que las ubicaras. Los indios verdes, yo los volvería a llevar al inicio del Palacio, digo, del Paseo de la Reforma. Ahí estaban, nomás que la gente fifí, elitista del Porfirio, no les gustó. Y son Iscoatl y creo que es Axayacatl. No, bueno, son dos tlatones. Pero había que traerlos, claro que sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando ahorita que dices tú de la preservación de los monumentos históricos, a mí no me parece, yo nunca estuve de acuerdo, ya sé que ustedes sí, con que derribaran tantas casas en el centro histórico para hacer el templo, para ver el templo mayor. Es decir, en otras latitudes, por ejemplo, se han hecho excavaciones. Por ejemplo, si tú vas a... Ventanas arqueológicas. Al Museo del Louvre, no derribaron todo, no, siempre sencillamente excavaron por abajo, reforzaron los cimientos para que podías ver qué existía. No, aquí arrasaron con las casas. Pero también acuérdate que ya se pauperizó muchísimo el centro histórico. La gentrificación. Entonces, evidentemente ya eran muchas casas, eran de vecindad, cayéndose y demás. O sea, no todo lo que construyes en una época es valioso. No, estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Ahora, la ley federal sobre zonas y sitios y monumentos del patrimonio artístico, arqueológico e histórico, que es del 72 y del 76 el reglamento, ya debería de poner lo artístico que es a partir de 1900 a la fecha. No lo preserva el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino Bellas Artes. Y solamente por decreto algunos inmuebles se pueden salvar. No, porque yo siento que ya, o sea, 1900 ya pasó más de, ya pasaron más de 100 años, 121 años. Yo creo que ese pasado ya debería de ser preservado con mayor firmeza. Desde la lógica de la historia. Desde la lógica de la historia. Pero ahí sí creo que todo está, ¿no? Porque tenían propietarios. Por ejemplo, ¿qué se ha destruido de...? Toda la colonia Roma, la Cautemo. Pero fíjate, ahí tenía... ¿Quién iba a mantener una casona como las que había en la colonia Juárez? Pues hablaba de una forma de vivir del circo porfiriano. Ahora sostiene una casa así. Claro. Con 18 cuartos, 8 caballerizas. Un patio interior. Sí, es que eso es a lo que voy. Quedan ahí unos ejemplos. La casa que hizo Antonio Rivas Mercado. La acabo de ir a visitar. Que es la de... El Museo de Cera. Ese es de él. Ese la hizo. La casa de Carranza que... En Río Lerma. Exactamente. Esa no es de Rivas Mercado, pero también es de la época porfiriano. O sea, quedaron ejemplos, pero no podías mantener la Roma intacta o la Condesa intacta. Pero sí emblemas. Los cines, por ejemplo. Cómo se veía el cine en el siglo XX. Esos majestuosos lugares de cine. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho que se preservara alguno. Ya están todos destruidos. Y volviendo a Rivas Mercado, la casa que está en la colonia Hora Guerrero, en la calle de Héroes, la restauraron. Es un gran esfuerzo el que hicieron en el Bicentenario. Ya tiene más de 10 años restaurada. La acabo de ir a visitar. Qué maravilla ver cómo vivía el oso Rivas Mercado, cómo vivía Antonieta. Y es un ejemplo. Es una máquina al pasado. Eso es lo que son muchos inmuebles. Y lo mismo las calles. Y donde me gustaría que México no tuviera tan poca memoria es en destruirlo por destruir. Hay que vincularnos a nuestro patrimonio. En España muchos de los cines viejos los han hecho restaurantes o bares. O centros culturales. O centros culturales también. En la zona del Matadero. Exacto. O centros culturales también. Pero no los han destruido. Por ejemplo, el cine hipódromo que tiene tanta tradición allí en el Porta Cubaya. Es una joya. Es una joya. Es un edificio maravilloso. Ardeco. Ardeco. Igual que quitaron el líder este de Azarbayán, ¿se acuerdan? Que también tenía un monumento. Y un día, una noche misteriosamente desapareció. Yo ayudé evidentemente a la desaparición. Pero digo, ahora, nosotros... Nosotros, está bien la de Churchill. Digo, porque fue un líder en la Segunda Guerra Mundial. Aunque está... Pero también fue Tito la resistencia yugoslava frente a los nazis. Ojo. Sí, bueno. Por ahí lo podemos rescatar. Pero ¿por qué no tiramos el ángel de la independencia? Pero, ¿cómo la... Pero, ¿por qué? Porque es obra del dictador que había que largar en 1911. Sí, sí. Dictador, Valle Nacional, huelga de cananea, rielo blanco... ¿Entonces estás de acuerdo con que esté yo cifros Tito ahí? Ah, no. Pero, a ver, yo te pongo, ¿por qué no? Por el simbolismo de la independencia. O sea, es un símbolo nacional. Lo hizo la dictadura. La dictadura, dictadura. Son arenas novedizas. Por eso te digo que no hay que ponerse más papistas que el Papa. ¿Por qué? Exactamente, entonces, aquí es donde yo le pregunto a la jefe de gobierno. Si vas a empezar a quitar a Colón, tienes que quitar también a El Ángel. Sí. Claro. ¿Por qué no? Por supuesto. No, pero... Entonces, ¿por qué no demolemos el castillo de Chapultepec? Si somos una república, ¿para qué queremos un castillo? Ahí vivió Maximiliano, el maldito traído por... También vivió Juárez. No, Juárez en el castillo jamás. No, Juárez no vivió. No, ahí despachaba. Despachaba, despachaba. No, nunca. No, el castillo no. Vivió en Palacio Nacional. Fue la escuela. Era la escuela del colegio militar. Ajá. Y murió en Palacio Nacional. Murió en Palacio Nacional. Ahora, un palacio virreinal, que además hay que decirlo, donde... y además no pierde su emblema. Ahí tendrías que, igual, a ver, quitas uno, pero entonces hay que demoler el Palacio Nacional, porque fue más tiempo residencia de los virreyes de lo que ha sido palacio para presidentes de la república. Estás un poco... Es que, para... entonces ahí está la trampa... La picota... No, es que es la trampa de la ideología... Y le pasó a los pinos, le pasó a los pinos, porque además los pinos respondían a la vida civil. Era un lugar donde el presidente podía despachar, porque además el Estado Mayor era mucho más fácil que llegar a una comitiva, no al centro histórico, que llévelo, llévelo, porque nos gusta vender en el centro. Era más fácil, era un protocolo, era como más cuidado, digámoslo así. No era... en fin, son ideologías que entran con calzador. Cambias y transforman la ciudad por ideología, no por un instinto de preservación o de... Es que es el que debería privar, el instinto de conservación, preservación, recuperación de la historia. Pero también el simbolismo, ¿no? Por ejemplo, dice Alex, hay que tirar el monumento a la independencia. No, porque es un símbolo, claro que lo hizo Rivas Mercado, y claro que lo hizo Porfirio Díaz, sí, pero es un simbolismo maravilloso, que es muy nuestro, ¿no? Pero... Pero Tito... Sí, creo... Ah, no, bueno, estoy de acuerdo, y además, qué chingado, perdón. La verdad, yo ni lo he visto. No, te claves. Debo confesar que no he visto. A Tito hay que sacarlo de ahí. Yo como tenía un vecino que se llamaba Tito, pues le tengo cierto que... Yo no me acuerdo de todo. ¿Dónde está Tito? Yo ni lo he visto. Yo nunca lo he visto. Tito está, el Paso de la Reforma, tú... ¿Al lado de Gandhi? Sí, no. Vas rumbo al periférico, digamos un par de cuadras antes de la Auditoria Nacional, del lado derecho. Ahí está. Frente a la cabeza de Colosio. Vestido de militar. Yo he quitado la cabeza de Colosio. A ver, además, escultóricamente me parece terrible cómo muere Colosio y le hacen un monumento a la cabeza. Muy mal hecho, además. No, no, no respeto espacio. También ahí cerca está el monumento a Lincoln, a Bram Lincoln. Y enfrente está el de Luther King. Sí. Yo creo que son dos figuras que habría que respetar, sí, porque además Lincoln... Pero está hablando de ideología. Y es que ahí es donde está el tema, creo. Lincoln estuvo con Juárez. Lincoln ayudó mucho, o sea, y es un ejemplo también Martin Luther King. Digo, yo creo que son grandes líderes que sí tienen su espacio, no en el pasado de la reforma, pero sí, digamos... Vamos construyendo las ciudades a partir de nuestro conocimiento, de nuestras añoranzas, de nuestros deseos, de nuestra ideología. Sin lugar a dudas. O sea, y esta amalgama es lo que nos representa, todo ello. Hay una estatua de Jordano Bruno a la cual yo todos los años voy y le llevo una flor en la Colonia Juárez. ¡Qué bonito! Venga, nos tenemos que ir, usted opine, usted diga, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Le cambiamos los nombres, ponemos más nombres de mujeres, ¿qué vamos a hacer? Pero, viva el monumento a Gandhi, ¿no? Sí. No es la historia.